Vamos a dejar para último momento. Hay que analizar mucho. Sí, sí. Los candidatos, ¿pudo ver las distintas propuestas de los distintos espacios? Sí, sí. Ahora hay cuestión de pensarlo, ¿no? De analizarlo en familia, quizás. Sí, 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 en la familia. ¿Ya tiene pensado quién va a votar para intendente aquí en Malvinas, Argentina? ¿O lo va a dejar para último momento, para analizar las propuestas? Sí, tengo pensado al intendente que está ahora. Leo Nardini. Sí, muy bien. Bueno, justamente, ¿también pude escuchar las propuestas de los demás que se presentan? ¿O ya está convencida? Sí, estoy contenta con la fórmula que está jugando, así que... Señor, ¿ya tiene pensado quién va a votar para intendente, por ejemplo, aquí en Malvinas, Argentina? ¿O lo va a dejar para último momento? No, 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 soy acá yo. Una preguntita. ¿Usted ya tiene decidido quién va a votar para intendente acá en Malvinas, Argentina? ¿O lo deja para último momento, lo va a analizar? No, con 77 años no voy a votar más. ¿No vota más? No. Todavía no lo sé. ¿Hay que analizarlo bien? No lo sé todavía. No sabe, bueno. ¿Pudo escuchar las distintas propuestas de los candidatos o usted ya...? No. ¿Sabes que no miro ni televisión? Créemelo. No me dejo intoxicar. Muy bien, muy bien. O ningún partido. No sé si voy a votar. ¿Qué se hace el voto en blanco? Pero el voto en blanco no sirve tampoco. No sé, vamos a ver. No sé. Bueno, a último momento todavía tiene tiempo. Sí, hay tiempo todavía. Cuénteme, ¿usted ya tiene pensado quién va a votar para intendente aquí en Malvinas, Argentina? ¿O lo deja para último momento? ¿Lo analiza? Yo viví mucho tiempo en San Martín, así que poco y nada lo que conozco, pero seguro a Leo lo voy a votar. Seguro. Muy bien. Sí, no. Yo lo analizo, veo a ver cuáles son las propuestas de cada uno. ¿Pudo escuchar las distintas propuestas de todos los precandidatos? Mucho tiempo, mirá, no tengo. Yo vivo de esto, vendiendo así en la calle y bueno, no me alcanza mucho el tiempo. Yo veo a veces el noticiero a la noche o a la mañana apenas. Y aquí en Malvinas, Argentina, ¿usted votaría para intendente y ya lo tiene decidido o lo va a pensar a último momento? No, no, no. Lo voy a pensar a último momento porque hay veces que... Hay que analizarlo bien. ...y después hacen otra cosa, entonces hay que pensarlo bien. ¿Puedo hacer que el voto valga? Obvio, sí, sí.